En el País Vasco, el PNV ha llevado a la Cámara Vasca, al Parlamento, una ponencia para hablar de lo que ellos llaman un nuevo estatus político y nos tendrán que decir a todos qué quiere decir eso, ¿no? Porque desde luego los socialistas sí que estamos dispuestos a hablar en este país sobre cómo mejoramos lo que tenemos. Y tenemos un estatuto, que es el Estatuto de Riga, que nos ha permitido una enorme capacidad de autogobierno. Yo creo que no hay parangón casi en ninguna comunidad o ninguna región autogobernada del mundo con la capacidad que disponemos aquí. Es también un marco de convivencia que nos permite vivir juntos a los que pensamos de manera diferente o nos sentimos de manera diferente. Y es sobre todo un pacto entre gente que pensamos de distinta manera para construir un futuro compartido. Y por lo tanto, si quieren avanzar o mejorar lo que tenemos, tendremos que mejorar el autogobierno. Pero sobre todo tenemos que mejorar la convivencia y tenemos que reforzar los pactos entre distintos. Lo que desde luego los socialistas vascos no vamos a estar dispuestos es a avanzar y a permitir propuestas que lo único que hagan sea fracturar a la sociedad vasca y enfrentarnos a unos vascos contra otros en aras a unos planteamientos políticos o a unas reivindicaciones soberanistas o independentistas en este país que, como digo, lo único que conseguirían sería fracturar a la sociedad vasca y enfrentarnos. En cuanto a la crisis que está viviendo el PSC, le adelanto. Aquí hemos llegado a la conclusión de que el PSC ha decidido qué es lo que quiere ser claramente. Y eso, pues a lo mejor se paga con algún tipo de fractura o con apartar del grueso de la formación a elementos que no están de acuerdo con ello. Porque no se puede ser a la vez un partido federalista, confederalista, nacionalista, socialista, internacionalista. Eso es complicado. ¿Cree usted que se va a dejar muchos pelos en la gatera en ese trámite? No lo sé. Ahí el PSC tiene sus órganos de garantías para adoptar las decisiones que correspondan. Pero yo lo que entiendo es que hay asuntos que son nucleares en el proyecto político de un partido ante los que después del debate y después de la aprobación de esa definición del modelo que se quiere en Cataluña no caben objeciones de conciencia ni insumisiones a la hora de votar. Esto no son cuestiones morales, son cuestiones, como digo, troncales del proyecto político que ha aprobado además por más del 80% de los órganos a los que les corresponde adoptar estas decisiones. Y por lo tanto, yo creo que todo el mundo tiene que ser respetuoso con estas decisiones y no cabe apartarse de ellas sin correr el riesgo de que efectivamente acaben apartados del propio proyecto. ¿Aunque eso suponga una pérdida importante de bases? Bueno, puede suponer alguna pérdida de algunos militantes. Lo de las bases no lo tengo yo tan claro, ¿no? Lo de las bases electorales o las bases a los que se quiere dirigir el PSC de Cataluña es a todos aquellos que no están dispuestos a avalar ningún choque de trenes ni dispuestos a llevar a la sociedad catalana a un callejón sin salida, sino a los que quieren un espacio en Cataluña para el diálogo, para resolver los problemas que puede haber, pero sobre todo para seguir viviendo juntos los catalanes con el resto de los españoles en un proyecto compartido y común. Bueno, y de su partido, usted ha retrasado el anuncio de sus decisiones acerca de si quiere ser o no responsable o candidato a la responsabilidad de la secretaria general de su partido. ¿Eso responde a incertidumbre por su parte o a una cuestión estratégica? No, eso responde a que el PSOE ha marcado un calendario que a mí me parece lógico. Además, vamos a hacer primero unas primarias para elegir a los candidatos a las elecciones municipales y autonómicas, que son las que se van a producir antes, y después elegiremos nuestro candidato o candidata a la presidencia del gobierno. Y mientras tanto, yo lo que he dicho es que hay suficiente política por hacer como para no despistarnos en otras cuestiones que a la gente le parecería que estaríamos hablando de nosotros mismos cuando estamos en un año en el que sigue siendo un año de crisis y necesitan respuestas, por lo menos desde la óptica de izquierdas, visto desde el Partido Socialista a esta crisis. Es un año, como decía antes, en el que en febrero en Euskadi abrimos una ponencia para hablar del nuevo estatus político y creo que necesita eso también mucho diálogo y mucha política. Va a haber unas elecciones europeas. Aquí tenemos que ver cómo planteamos ese final de ETA y esa desaparición de ETA. Creo que hay suficiente trabajo como para no despistarnos en otras cosas. Y yo lo que he dicho es que hasta que se abra ese proceso de primarias en el conjunto del PSOE me voy a dedicar a hacer política en Euskadi, que es para lo que fui elegido. Bueno, hablando con Emiliano García Page hace dos días, el alcalde de Toledo nos dejaba una frase que a mí me alertó, bueno, me hizo pensar. Decía, mira, el sistema que ha preparado el partido, es decir, unas primarias abiertas, hombre, con algún filtro, es un sistema que le permitiría a Pérez Rubalcaba fácilmente haberlo creado para, a lo mejor si quisiera, no presentarse a la próxima candidatura a la secretaría general del partido y, por lo tanto, a la candidatura a la presidencia de gobierno. ¿Usted cree que eso se le ha pasado a Pérez Rubalcaba por la cabeza? No sé lo que se le ha pasado a Alfredo por la cabeza. Lo que sé es que cuando corresponda adoptará la decisión, como ha hecho siempre, que él piense que más le conviene al Partido Socialista y, por lo tanto, también que más le convenga al conjunto de España, porque estamos hablando de un partido de gobierno que tiene como aspiración gobernar en los próximos años. La verdad es que este sistema, estas primarias abiertas que hemos puesto y que vamos a poner en marcha el Partido Socialista, no solo es algo que no tiene precedentes en los grandes partidos en este país, sino que es decir a los ciudadanos, no solo os pedimos la confianza cada vez que llegan a unas elecciones, sino que en esta ocasión os damos previamente la confianza para que decidáis con nosotros quién es el mejor referente para presentarse a esas elecciones. Decía Bobbio que profundizar en democracia es que cada vez más gente decida más cosas. Bueno, pues en este sentido el Partido Socialista está mejorando la calidad de su democracia y ojalá esto se extienda al conjunto de los partidos y ojalá alguna vez en este país podamos ver, incluso recogido este sistema democrático en una ley que de alguna manera nos obliga a todos, porque eso sí que sería abrir a la participación de la ciudadanía la política desde las mismas bases de donde se adoptan las decisiones. Creo que le quería saludar a José María Calleja. Sí, buenos días. Yo le quiero plantear, volviendo al País Vasco, hay una foto que ha pasado desapercibida, por desgracia, que es vecinos que están protestando por el sistema de recogida de basuras que están organizando sortos de los ayuntamientos. Tiene bemoles que después de 40 años asesinando, lo único que se han capaces de ofrecer es un sistema maoísta de recogida de basuras. Pero bueno, hay una protesta que se simboliza con una bolsa de basura colgada en un balcón y yo he visto cómo en el mismo balcón en el que aparece una pancarta que pide el regreso de los presos vascos a Euskal Herria, aparece esa bolsa de protesta. Lo que le quiero plantear, vista la catadura moral y desde luego profesional, tanto del alcalde de San Sebastián como el del diputado general de Guipúzcoa, hasta qué punto el propio electorado, porque es evidente que esa persona que hace esa pancarta de los presos vascos a Euskal Herria, pues les habrá votado, hasta qué punto puede empezar a haber ya una especie de rechazo o de oposición dentro de un electorado que se parecía fiel y ciego a seguir a esta gente, precisamente por esa incompetencia manifiesta que están demostrando en este asunto y en otros. Bueno, tienes razón, ¿no? Yo a veces he dicho que quienes nos prometían la revolución se han quedado en la revolución de las basuras, ¿no? Y no es lo mismo hacer política de pancarta que hacer política gestionando instituciones. Y cuando ese mundo se ha enfrentado a la realidad de tener que gestionar un presupuesto importante para adoptar decisiones, nos hemos encontrado con la no gestión. Creo que Guipúzcoa y algunos ayuntamientos importantes de Guipúzcoa están francamente paralizados por culpa de una inacción de sus instituciones que no saben cómo gestionar un territorio, o cómo gestionar un ayuntamiento, y se enfrentan con el tejido empresarial en Guipúzcoa, que es fundamental, fundamental el tejido industrial de ese territorio. Se enfrentan con los vecinos, con un sistema de recogida de basuras kafkiano. Incluso ha habido municipios que han hecho referéndums sobre esa recogida de basuras, que por supuesto han salido muy mayoritariamente el resultado de ese referéndum en contra de ese sistema que quiere imponer Bildu, aunque se ha hecho caso omiso en muchas ocasiones de lo que dicen los vecinos los grandes demócratas que piden que se hagan otro tipo de consultas, cuando se hacen consultas que afectan a lo que ellos están queriendo imponer, no hacen caso, y yo creo que la ciudadanía castiga ese modelo de gestión. De hecho, aunque también esto pasó desapercibido, en las últimas elecciones autonómicas, como sumó ese mundo de Batasuna con Aralar, con Eusco Alcartasuna y con Alternativa, pareciera que obtuvieron un gran resultado, cuando uno analiza de verdad en detalle los resultados, resulta que allí donde están gobernando, sufrieron ya un primer voto de castigo por esa no gestión, y estoy convencido que eso en el futuro todavía será más acentuado. Y le quería saludar Joaquín Leguina, creo también. Buenos días, Pachi. Hola, buenos días, Joaquín. Vamos a ver, ya he visto que no estás dispuesto a contestar a preguntas impertinentes. Pues yo te voy a hacer una pregunta pertinente. Voy a hablar de los territorios históricos. Por cierto, que el País Vasco es el único lugar del mundo donde los territorios son históricos, en el resto del mundo son prehistóricos. Bueno, es decir... Ya decía Barreches que somos un pueblo prehistórico. Eso. No como los de Valladolid, que han llegado aquí el siglo XV por la tarde. No como los de Valladolid, que han llegado aquí el siglo XV por la tarde. Mira, bueno, vamos allá. Territorios históricos, es decir, las provincias vascas. Hay un fenómeno curioso, bueno, curioso, tiene su explicación, naturalmente, que es que todos los partidos tienen problemas de cohesión ideológica y política respecto a sus militantes en los distintos territorios históricos, ¿no? El PNV está clarísimo. Yo no sé tanto el PP, que no lo conozco tanto. Los abechales estos también tienen muchas dificultades en Álava y menos en Guibúzcula. Pero también nosotros, es decir, el Partido Socialista, tenemos estas divisiones. ¿Cómo lo encaráis ahí en la Ejecutiva del País Vasco? Es verdad que todos los territorios tienen sus singularidades, pero los del País Vasco y otros, ¿no? Y ciertas rivalidades entre ellos, ¿no? Pero fíjate, hablando de derechos históricos y de las singularidades de los territorios en Euskadi, el Partido Socialista ha planteado, cuando estuvimos en el gobierno, aunque no lo pudimos llevar a la práctica, pero dentro de ese acuerdo que hemos ratificado y firmado con el PNV, aparece un apartado que es el redefinir nuestro entramado interno. Es decir, es verdad que tenemos unas singularidades con los territorios históricos y unas diputaciones forales fuertes y potentes en sus competencias, pero lo que tenemos que ver es cómo hacemos un país moderno. Es decir, hay sitios donde hay, para entendernos, cinco instituciones que deciden, desde la Europea, el gobierno de España, el gobierno de Euskadi, la diputación foral, el ayuntamiento, y a veces lo que hacemos son cosas que se solapan y que, en lugar de multiplicar la eficacia, lo único que hacen es multiplicar el gasto. Y nosotros hemos puesto encima de la mesa incluso la revisión de esa ley que se llama Ley de Territorios Históricos, la LTH, que incluso en su día supuso la ruptura del propio Partido Nacionalista Vasco entre Garricochea y Arzayus. Y bueno, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, el PNV ha aceptado que revisemos esa ley de territorios históricos en base a la modernización y la adecuación de nuestro país. Diputaciones forales, sí, pero que cada uno haga lo que le corresponde, lo que mejor sepa hacer y que evitemos todos esos derroches y duplicidades que hay en Euskadi y que, muy bien, que podamos mantener nuestras singularidades y nuestras rivalidades, incluso futbolísticas. Pero queremos construir un país moderno y no tiene sentido muchas cosas de las que pasan. Uno viene desde Bilbao y se va a San Sebastián y viene a la autopista, se encuentra con dos empresas diferentes porque cada territorio mantiene lo suyo. Esto no puede ser. Permítame volver a la impertinencia. Declaró usted, o el otro día cuando lo preguntaban por los candidatos que se presumen a estas elecciones primarias, bueno, hablaba usted de todos con suavidad. Sin embargo, noté una cierta aspereza con Carmen Chacón cuando atribuía sus apariciones a meras cuestiones estratégicas. No quiero, esa interpretación sé que se ha debido instalar, pero no, no, yo con Carmen Chacón me llevo bien, me llevo muy bien. Me preguntaron si creía yo que se iba a presentar, pues no lo sé, pero es evidente que sus apariciones están siendo estratégicas en ese sentido. Es decir, que calcula bien la aparición para obtener un rédito en imagen o en trascendencia que luego le suponga condiciones propicias para presentarse. No lo sé, no lo sé. Quiero decir que sí que aparece en el Comité Federal y dice lo que dice o aparece en el Congreso de Sevilla o en la conferencia. Bueno, cada uno es dueño de sus apariciones o de sus no apariciones, ¿no? Pero no, 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 no quería hablar en ese sentido mal, al revés. Me parece que lo hace inteligentemente. Es decir, ¿presume usted muchas candidaturas en estas primarias? No sé si muchas, pero presumo candidaturas, lo cual me parece bien, ¿no? Porque eso permitirá que haya primarias primero. Si solo hubiera un candidato o una candidata no habría primarias. No tendría sentido. Y lo segundo me parece bien también porque a pesar de que este partido ha pasado una travesía del desierto evidente, con momentos casi de depresión, bueno, estamos saliendo de ella, hemos salido de ella y hay gente que está dispuesta a ponerse al frente para tirar de este carro que yo creo que es tan importante para este país. Y esto demuestra que el partido está vivo, que el partido está con ganas y que hay banquillo suficiente como para seguir muchísimos años con este proyecto. ¿Qué no está haciendo bien Pérez Rubalcaba? Bueno, yo creo que hay cosas que está haciendo bien. Es verdad que el otro día, de manera graciosa, dijo, no pasa nada porque se hable bien de Alfredo Pérez Rubalcaba. Y creo que tiene razón, ¿no? Porque es que Alfredo Pérez Rubalcaba cogió el partido en una situación complicada, muy delicada, casi en la UBI, unos resultados electorales desastrosos y ha conducido una travesía del desierto, como decía antes, hasta, por ejemplo, una conferencia que hicimos hace tres meses que fue capaz de redefinir el proyecto del Partido Socialista para este país, que no era poco, porque había muchas preguntas que nos habían cambiado y no teníamos las respuestas, no teníamos una definición clara. Ni del modelo territorial que cerramos en Granada, no lo habíamos hecho nunca. Ni del modelo económico, ni del modelo social. Y hoy, afortunadamente, tenemos un proyecto con el que presentarnos a la ciudadanía española. Y hoy tenemos respuestas para los problemas que estamos padeciendo durante esta crisis. Creo también que Alfredo, por lo tanto, ha sido el conductor de un partido en depresión a un partido que ha salido y que ha recobrado ganas e ilusión. Pero yo le preguntaba por lo que no ha hecho bien. Pues es que estas cosas ya las soléis decir vosotros, ¿no? No, no, no. Pero bueno, bueno. No flagelamos, ¿no? Bueno, Pachi. Otra maldad impertinente. Ya que has abierto la veda, Carlos. ¿Hasta qué punto usted, que es vasco, como su propio nombre indica, está pensando que otro vasco como Eduardo Madina pueden ser candidatos? ¿Esto cómo se negocia? Porque ustedes se conocen desde la adolescencia casi. No, ya he dicho que somos... ¿Esto cómo lo ven? ¿Esto cómo lo viven? Además, ratifico, somos amigos. Y pase lo que pase, seguiremos siendo amigos. Y además, Eduardo Madina me parece un enorme político, con una capacidad, una gran capacidad, ¿no? Y con un gran discurso. Y con una óptica de izquierdas que necesitamos en este partido, ¿no? Pero la decisión de presentarse o no, de ser candidato o no, es una decisión que le corresponde a él. Y solo a él en ese sentido, ¿no? Me imagino como a casi todos, ¿no? Porque al final, además de ese componente de gente que te puede animar, del partido que te lo puede pedir, siempre hay un componente íntimo en esta decisión, que será la que nos haga a todos en septiembre, o en octubre, o en noviembre, cuando corresponda dar el paso o no. ¿Me expliques una cosa? Sí. Yo tenía la sensación de que Eduardo Madina y Pachi López eran como Pili y Mili, que cantaban juntos. Sí, y de vez en cuando lo hacemos. Bueno, yo espero que sigáis cantando juntos. Está bien. Bueno, armonizamos bien las voces, ¿eh? Le agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido un placer, un abrazo. Gracias, Pachi. Gracias.